Yo estaba como una hojita temblorosa, realmente me gustó mucho la obra de la interpretación, yo me considero una persona muy social y me gusta mucho hablar con todo el mundo, contar mis cosas, es muy abierta. Y cuando descubrí, y sobre todo en las clases de interpretación, cuando estábamos aquí en la U, todas esas interpretaciones, ponerme en la piel de la otra persona, el empatizar con esa persona, qué debería sentir en ciertas situaciones, cómo debería sentir, qué debería decir, cómo decirlo, cómo transmitirle al actor cómo se tiene que sentir o cómo tiene que parecer más tranquilo, o incluso animar a esa persona a dar lo mejor de sí misma, o de sí mismo, en este caso, ante la cámara. Y eso fue lo que más me gustó. En siete meses, cambió toda mi perspectiva, cambié de forma de pensar, me di cuenta de cuál era mi pasión, que era hacer cine, y aquí estamos. ¿Qué es lo que más me gustó? Eso es válido para meter el pie en una productora y yo creo que, pues eso, la verdad es que, lo que te digo, yo me sentí completa. Ganas, ganas de hacer cine y agradecerle muchísimo la pasión que he encontrado aquí, porque realmente si el profesor que tuve no hubiera tirado para adelante, nunca hubiera encontrado el cine. Y eso es así. Y eso es lo más destacable. Porque al final, material puede tener todo el mundo, focos puede tener todo el mundo, pantallas pueden ser las mejores, pero quien te enseña con pasión y quien te enseña con amor por las cosas, es el que te va a dar realmente las ganas y las herramientas para tirar para adelante. Y eso me ha costado mucho encontrarlo en una formación, la verdad. Y no se puede pagar directamente. Eso no se puede pagar. Realmente la fuerza nace de ti. Si tú no estás bien, luego tu producto no sale bien. Entonces, creo que lo más importante es estar bien tú, íntegramente, o incluso si estás mal, utilizar ese malestar para plasmarlo y poder hacer algo bonito de ello y aprender. Y esfuérzate, esfuérzate mucho, trabaja mucho, suda mucho, porque al final valdrá la pena. ¡No me dan graba! No. Es que basta. Eso, eso lo quiero grabar. ¡Acción! ¡Acción!